Satisfacción, estamos muy contentas con los resultados. La verdad que dejamos todo en el agua, era la idea. Arrancamos con el técnico bien, pero un poco con miedo y tratamos de sacarnos esos miedos para esta rutina y tratar de dejar todo y demostrar lo que vinimos a hacer. Hace mucho tiempo que estamos acá entrenando, con el tema de la adaptación a la altura. Así que esperamos mucho este momento y estamos muy contentas. Sí, la verdad que se notó mucho, los primeros días fueron muy duros. Pero bueno, valió la pena venir porque hoy nos sentimos... Tuvimos el cansancio normal de una competencia, pero lo pudimos sobrellevar, pudimos anteponernos al cansancio y poder hacer las cosas con calidad, que es lo que tratamos de buscar en este torneo. Principalmente mi familia, creo que las dos. Sí, porque sin el apoyo de la familia nada de esto hubiese sido posible. Bueno, yo tengo a mis papás acá, que me vinieron a ver con mi hermano. Sí, yo y mi mamá está también en la organización, así que las tenemos cerquita, por lo menos parte de la familia. Bueno, a todas nuestras entrenadoras. Mónica López, Karina Roscoe y Irina Rodríguez, que es la entrenadora, una entrenadora española. Y a Nacho, que está allá en Argentina, que es nuestro programador físico. Sofi Sánchez, Sofía, que es nuestra profesora de flexibilidad. Una de las mellis. Bueno, en realidad también a todo el club que siempre nos apoya y a nuestro equipo, la selección que está ahí apoyándonos cuando estamos entrando a la pileta, que nos están gritando y nos están apoyando siempre. Así que también sin ella no podríamos estar acá. Y la verdad que estamos empezando con esto, ¿no? Hace muy pocos años que hacemos dos juntas. Pero, bueno, creo que nos complotamos muy bien dentro o fuera del agua. Nos llevamos bien y eso es muy importante. Es muy importante. Pero creo que unión es una palabra que nos podría definir. Porque más allá de que hay diferencia de edad y que tenemos diferentes vidas, por así decirlo, adentro del agua la unión se nota y afuera del agua también. O sea, nunca nos tenemos problemas. Y sabemos entendernos bien cuando cada una por ahí necesita tu espacio antes de competir o cosas así. También nos sabemos entender bien. O, bueno, ayudarnos siempre cuando una está mal. Bueno, eso siempre está.